Hola, hola, yo soy Alejandra Castro, del grado quinto 1. Hoy quiero mostrarles este libro, que a mí me gusta mucho, lo he venido leyendo hace un tiempo, y pues la verdad es muy divertido, lo recomiendo bastante. Se llama Los secretos de la personalidad encantadora. La autora es María Cecilia Betancourt, fue sacado en abril de 2008. Entonces, este libro se basa en hechos reales. Mayra era una mujer muy hermosa, ojos azules y alta. Ella acudió a su terapeuta porque estaba bastante triste, porque siempre que trataba de estar saliendo con un chico o conseguía trabajo, siempre algo malo pasaba. Pues ella acudió a su terapeuta y le contó la historia. Que consiguió 12 trabajos en un año y que de todos la despidieron. Pues el terapeuta simplemente le animó y le dijo, Tranquila, usted es mucho más inteligente de lo que cree. Conseguir 12 trabajos en un solo año no lo hace nadie, solo el que haya ganado el premio Nobel. Bueno, entonces, ella también le contó sobre el amor. Que siempre que estaba saliendo con un chico, antes de que ella le contara la historia al chico, siempre decían que qué mujer tan valiente, tan valiosa, deslumbrante e inteligente. Pero cuando ella le contaba la historia, siempre pensaba, qué mujer tan que valiosa, y tan, con tan mala suerte. Bueno, espero que les haya gustado, se los recomiendo bastante, y chao, chao. Gracias.